Top 5 de los platos más exóticos del continente asiático. Número 1. Balut. En los puestos callejeros de Filipinas, Vietnam y Camboya podrás encontrar el balut, un platillo que consiste en un huevo fertilizado de pato o pollo. Es necesario que este huevo haya sido incubado hasta que el feto tenga plumas y pico y por lo tanto los huevos son hervidos con el feto vivo. Aunque parezca mentira, los baluts son considerados una delicia, además de tener gran contenido proteínico y propiedades afrodisianas. Número 2. Coffee Luwak. Es el café más caro del mundo. Puede costar hasta 300 euros el kilo y se trata de uno de los pilares culinarios de Indonesia. Quienes lo han probado, destacan su marcado arón, su sabor acaramelado y con notas de chocolate que lo convierten en un auténtico manja. Pero, ¿qué de raro o exótico puede tener un café? Aquí viene el dato. Se obtiene de las heces de un pequeño mamífero llamado civeta. La base de la alimentación de la civeta son las mejores cerezas maduras de café y son precisamente las enzimas de su estómago las que les dan un sabor refinado a este café y les quitan la amargura antes de ser defecadas. Las heces son recolectadas, se separan y lavan los granos de café y se preparan para servir. A mí lo que me sorprende es cómo a alguien se le ocurrió usar ese café defecado. Número 3. Cabezas de cocodrilo. En ciertas provincias de China, la cabeza de cocodrilo en salsa agridulce es uno de los platillos más deseados. Este plato fue catalogado como entrada en un concurso de cocina en el año 2006 en Wenzu. Desde entonces se ha popularizado y no es para menos. Su presentación es muy llamativa al servir al reptil con la boca abierta dejando ver su afilada dentadura. Número 4. Sanakti. Uno de los platos típicos de Corea son pequeños pulpos vivos que se bañan en salsa de aceite de sesgo. Al servirse, aún se mueven y hay que juguetear con los tentáculos antes de conseguir introducirlos por completo en la boca y masticarlos. Suena macabro, ¿verdad? Lo más curioso es que los tentáculos pueden quedar pegados en la boca o en la garganta del comensal, por lo que es recomendable tener bastante cuidado. Número 5. Fugu. El fugu o pez globo es un alimento muy pero que muy apreciado en Japón. Estos animales tienen suficiente veneno en su cuerpo para llegar a ser letales. La mayor cantidad del veneno se concentra en la piel, hígado y ovarios y su consumo está prohibido en la Unión Europea. Este pez solo puede ser preparado por chefs que hayan tenido una preparación especial de entre 2 a 3 años de especialización y hayan pasado un examen bastante difícil. Algunos de estos chefs dejan un poco de veneno para provocar un josquilleo en el paladar de los comensales. Viajando a la Carta Viajando a la Carta Gracias por ver el video.